¡Suscríbete al canal! Ok, ya quitamos la transmisión por el momento de Facebook, porque parece ser que lo vamos a tener que hacer con otra computadora, porque está aquí el problema, o sea que, ok, ya vamos, ya estamos en vivo, yo creo que ya no se va a trabar muchachos, así que ya vamos a estar en vivo, súper bien. No sería la maldición del hipócrita. Nos está mandando su vibra, sí, su vibra pesada, pero aún así, Kaffi, voy a decir las cosas que debo de decirte, porque la verdad es que te pasaste de la raya y malagradecido. Este vato te pasaste. Malagradecido e hipócrita eres, así que aunque mandes tu mala vibra, aquí transmitimos en vivo, porque a esta comunidad nadie la acaba, ¿a poco no? ¿A poco no? Nadie nos detiene. Nadie nos va a detener y estamos de regreso en esta segunda, segunda temporada, en esta segunda transmisión. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya estamos listísimos, puestos y dispuestos y a saludar, que es a lo que vinimos, dice Miguel Ángel, Miguel Ángel Maldonado, dice, ya se oye, ya se escucha, dice, Gatles, hoy sí, Ever 1582, ahora sí, Flor de María, saludos, Laura Rangel, saluditos, Melendita, Melendita, pregunta, ¿qué pasa? Nada, ya estamos en vivo, ya estamos aquí, Carlos Martínez, Carolina, Catalina, Branston, Caterine, Liz, Liz y Dean, Enrique Díaz, Fajardo, Susana Sánchez, Claudia Ponce, Almadí, Enrique Díaz, Fajardo otra vez. Y pues muchísimos, muchísimos parandoleros que ya están, ya están aquí con toda la actitud para, pues, enterarse del chismecitos que nos vamos a aventar este día, ¿qué te parece? Exactamente, cuéntenme qué pasó con ustedes durante estos días, porque no hemos transmitido desde el 24 de febrero de este año y, pues, bueno, ¿qué pasó? En nuestro caso, nos fuimos de vacaciones, anduvimos en los New Yorks, anduvimos de viaje, anduvimos en Broadway, porque, pues, ustedes saben que Broadway es la capital del teatro a nivel internacional. Fue impresionante lo que al menos pudimos ver de algunas obras de teatro que son como muy emblemáticas en Nueva York. Ya les iremos contando, porque, bueno, es parte del espectáculo, de lo que vimos, de quién les sorprendió, de que hubo cosas maravillosas que vimos allá en Estados Unidos, en Nueva York. Así que, bienvenidos todos. Ahora sí, creo que ya estamos bien, ya estamos normales, ¿verdad? Ya todo, todo está súper bien y han pasado muchas cosas. Mira, aquí Miguel Ángel Maldonado y saludos, chicos, y bienvenidos a la temporada 2. Gracias, Miguel Ángel Maldonado. Yo los extrañé muchísimo. Nos ponen muchos mensajitos. Algunos los pude contestar en el Instagram y todo este rollo, así que yo también los extrañé muchísimo. Vi varias cosas. Vi que Yolanda Andrade se andaba peleando con los de Ventaneando, ¿no? Vi que anduvo alegando con los de Ventaneando porque en Ventaneando transmitieron una entrevista que, ¿te acuerdas de? Todos queremos ver a Olga. Tiki, tiki, ¿te acuerdas de Olga o no? Por supuesto. O me vas a salir muy millennial, Jesús. No, yo te manejo a Lynn May, a Olga Briskin, a quién más. A Pedri Infante. A Rosy Mendoza. Oye, no, pero. A Pedri Infante también. Oye, pero con Yolanda hubo problema, ¿no? O sea, Yolanda le mandó un mensajito a Ventaneando y hubo ahí su arrebato. A mí, para mí, Yolanda Andrade es lo máximo. Me parece una mujer muy inteligente, muy, muy honesta. Mira, ese es un punto, ese punto va a ser muy importante en el programa de hoy. La honestidad. Sí. La gente que no es hipócrita, la gente que es neto como Yolanda Andrade. Entonces, gente como Yolanda Andrade es la que vale la pena resaltar en la farándula. Porque de verdad es una mujer que cuando quiere reclamar algo, va y lo reclama y lo dice, ¿no? Y eso está padrísimo. Así que, pues, dicen aquí que a Tongolele Jesús. Tongolele. Ubicas a Tongolele. Ah, pero cómo no han matado a Tongolele. La película con Tintan. Qué padre. Oye. Se nos enfermó, ¿verdad? ¿Eh? Tongolele, ¿eh? Se nos enfermó, eh. Está retirada ya Tongolele. Sí. Lo último que hizo fue perfume de Gardenia con Araceli Arámbula. Ándale, sí es cierto. Qué buen lío, ¿te acuerdas? Pues sí, terminó en problemas, como todas las obras de Omar Suárez. Por supuesto. Entonces, Yolanda, la verdad es que Yolanda, este, reclamó aventaneando. Eso es lo que estuve viendo. Realmente en sí no pasaron tantas cosas, ¿no? O sea, como que sí se calmaron en el espectáculo. Como que nos aguantaron. Como dice Chumel Torres cuando se va de vacaciones, aguántenme poquito. Aguántenme poquito que me voy de vacaciones. Igual aquí nos aguantaron. Como dicen, paren todo. Exacto. Que ni no en Sevilla te dicen Jesús. Ni no en Sevilla. Oye, ni no en Sevilla aventurera. Pues sí. Es que ahí en el que fue de. Mira, cómo he aprendido yo haciendo los guiones del que fue de. Con todas las figuronas de la época de oro del cine nacional. Que es básicamente en el que nos enfocamos, ¿no? Sí, sí, sí. También tenemos a unos pues que que fue de. Pues significa que ya no están vigentes. O que están en receso. O que están desaparecidos. O que pasó. O que pasó, simplemente. Entonces yo he aprendido tanto de las estrellas de antaño de Ni no Sevilla, de de Meche Barba, de de Tongo Lele que ahorita mencionaban y de las de los setentas también. ¿Cómo no? Entonces mira, todas ellas están en en el recuerdo de la gente, como dices tú al final. Tú lo recuerdo. Tú le recuerdas. Exacto. Y entonces pues son maravillosas. La verdad. Sí, la verdad es que sí. Son grandes personajes que dejaron mucho en el espectáculo. Pues que le abrieron el camino a muchas. Sí, sí, sí. O sea, muchas que pues unas lo han aprovechado y otras no. La verdad. Claro, claro. Y bueno, el día de hoy, como les habíamos dicho, más que ya no sé en qué, en qué, en qué video lo dijimos y en el primero, en el segundo, en el tercero. Este, vamos a hablar de Angie de la Academia. ¿Y quién es Yolanda Andrade? Ay, que yo le voy a decir a los millennials. Mira, Aitana, Aitana. Yolanda Andrade tiene un programa inmunicable con Montserrat Oliver que se llama Moet Joy, así se llama. Montse y Joe. Montse y Joe. Yolanda Andrade. Ya le cambiaron. Ya le cambié. Sí, pero no, Yolanda es la onda, Yolanda Andrade, es la onda. Oigan, y luego vamos a hablar de Pepillo y Flor Rubio, que ya parece ser que ya hay un ganador, Jesús. Ahora resulta que ya, ahora sí, ya se resolvió el caso y vamos a comentar quién ganó, ¿no? Paren todo, que hoy sabremos quién ganó el pleito entre Pepillo y Flor Rubio. Exacto, tenemos sobre Angie de la Academia, que no le está pasando nada bien. También vamos a hablar del programa que hago en Televisa, porque hay muchos rumores y vamos a comentar todo eso. Así que por favor no le cambian, conéctense con nosotros. Y vamos a empezar con que el día de ayer, pues fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Se festeja cada 8 de marzo, pero ahora pues se agregó otro día, el 9 de marzo, esto en México. Muy importante mencionar que es un movimiento, lo que se ha vivido el día de hoy, un movimiento histórico donde las mujeres han decidido parar. Han decidido no hacer actividades, esto por todos los feminicidios, por todas las cosas que han pasado en los últimos años y meses en el país. Que nos han indignado, que por supuesto nos han dejado muy en claro que la mujer se tiene que volver a empoderar. Y esto ha sido en muchos momentos de la historia, ¿no? A la mujer no se le permitía votar, se empoderaron y ok, vamos allá, ya se puede votar, ¿no? Y a la mujer esto y ok, ahora usar falda y cosas así que de alguna manera a lo largo de la historia se han ido luchando por diversas razones, ¿no? En este caso, pues se lucha por algo mucho más fuerte, que es la integridad de la mujer. Muchas de las veces se ha dicho, oye, pero entonces el hombre se tiene que sumar. Por ejemplo, para las marchas de ayer, lo ideal es que no hubiera hombres. Hubo familias que iban familias completas e iban caballeros, pero lo ideal es que no fueran. Porque ese es un movimiento de la mujer. Entiendo que quieren apoyar, pero según quienes están en el movimiento, es solo mujeres, ¿no? Solo mujeres. Y solo mujeres hoy no iban a trabajar. Y entonces tú vas a cualquier lugar y ves muy pocos empleados, porque la mujer es muy importante, evidentemente, ¿no? Ves mujeres profesionistas, mujeres que hacen todo tipo de labores y yo creo que ha sido un día histórico. Estamos viviendo algo que definitivamente es muy bueno, es muy positivo, porque hacer valer tus derechos, porque levantar la voz de la manera en que las mujeres mexicanas están levantando la voz, me parece muy interesante. La televisión, el entretenimiento, pues también se sumó. Es un reflejo de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, los programas de la mañana, el programa Venga la Alegría, el programa Hoy, no tuvieron a sus conductoras, tuvieron a puros hombres conductores. ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, por ejemplo, podemos ver la imagen en Venga la Alegría, podemos ver la imagen de Venga la Alegría, en donde está, obviamente, solo un cuadro de hombres al aire, ¿no? En el caso de las mujeres, yo me acuerdo que la primera en el programa Hoy, que levantó la voz y dijo, yo me voy a sumar y Televisa me lo está permitiendo, es Andrea Legarreta. Y así se fueron sumando. Escuchabas el programa y veías el programa de Todo para la Mujer con Maxine Goodside y no estaba Maxine, no estaba Anita, escuchabas el programa de Flor Rubio, no estaba Flor Rubio, escuchabas el programa de Janet Arceo, no estaba Janet Arceo. Pero la mujer es muy importante, la mujer es determinante en nuestra vida. En mi caso muy particular, lo he compartido, lo he dicho. A mí me crió una madre soltera maravillosa, una mujer que amé profundamente y que yo de verdad recuerdo como una mujer muy luchona, una mujer que batalló en muchas circunstancias, porque ser madre soltera en los ochentas era diferente a ser madre soltera hoy en 2020. Y en aquel momento, la verdad es que mi mamá, en mi caso, me sacó un adelante de forma impresionante. Entonces, yo en ese caso, siempre lo he dicho, admiro a la mujer, a los, ustedes lo saben, yo tengo a mi cargo, también he tenido a mi cargo la responsabilidad de sacar adelante a una mujer, que es mi hermana, y ayer se lo decía justamente, le decía, es que es muy importante que ustedes como mujeres y esta nueva generación, pues esté así, luchando, ¿no? Y estén en pie. No sé, ¿tú qué opinas, Jesús? ¿Cómo vives este día, este día histórico? Pues fíjate, todo lo que he salido este día, porque he tenido varias actividades, pues sí, se han echado en falta las mujeres, de verdad que hacen muchísima falta. ¿Dónde están? Pues en su casa, están descansando, como debe de ser, como fue el objetivo del día, el objetivo del día era que los hombres nos diéramos cuenta de la importancia de la mujer, estando... Desde la actividad más chica, hasta la actividad más... Sí, fui a un consultorio, no había, no estaba la secretaria, no estaba la persona encargada de repartir citas, entonces los hombres hechos bola ahí, dos chicharitos que andaban ahí, pues no sabían, la verdad no sabían ni qué hacer, ni cómo moverse, yo creo que los entrenaron el viernes, porque ahora es lunes y no trabajan los domingos, entonces sí, como que es una responsabilidad muy importante, también en el gimnasio no había, había puros hombres, una cosa muy, muy rara. Sí, ha sido un día diferente. Pasé por un local, una tienda muy grande aquí de Ciudad Juárez, y como que andaba la televisión, ya sabes, sacan sus reportajillos, los tajillos, y como que el supermercado, porque sí es grande, como que estaba acomodando ahí las cosas, para que se viera así muy catastrófico, no sé, muy catastrófico, cerraron con carritos las entradas, yo creo que escondieron a las mujeres, no sé, como para que eran, yo tuve la impresión de que para que dijeran, aquí sí respetamos el día, pero nada, yo sí vi mujeres trabajando en las cajas. Ok, entonces no todo. Entonces como que también hay trampas. Seguramente a lo mejor les dijeron que les iban a descontar el día, y por eso es que no se atrevieron a no ir. Es que muchas empresas sí dijeron, si no trabajan les vamos a descontar el día, ¿y qué hacen con un día menos de sueldo? Por supuesto. A trabajar, pues ni modo. Sí, es un día, es un día muy especial, es un día diferente, es un día histórico, y bueno, habrá quien no esté de acuerdo, hay mujeres que ni siquiera están de acuerdo con este día, con este movimiento que ha existido, lo cual también es válido, no hay que juzgar a nadie, finalmente cada quien toma la decisión. Yo en lo personal lo aplaudo, a mí me parece un día muy importante en ese sentido, y bueno, pues así es como se ha vivido en el mundo del entretenimiento, donde muchas mujeres eran titulares de programas de televisión y no aparecieron, no aparecieron a cuadro, ¿por qué? Por lo que les estamos comentando. Dice Nancy Martínez, perdón, hola Alex, por donde yo vivo, sí, sí, sí habíamos mujeres comprando en el mercado y vendiendo mujeres, es lo que te digo, o sea, en muchos lugares no se respetó el día, no les dieron el día, y pues las mujeres tuvieron que trabajar, o quisieron trabajar, también muchas, ¿no? También hay gente que le gusta trabajar, y no está de acuerdo con el movimiento este del 9M. Por supuesto. Bueno, hablando de mujeres, no sé si ustedes recuerdan que nuestro último programa, de la primera temporada, fue hablando de la academia, ¿no? que tanto nos decían, ah, por cierto, ayer me escribieron, o antier, no me acuerdo, un mensaje, que yo, de veras, es un mensaje épico, Jesús, me pusieron así de que, ay, qué buenas vacaciones, vacaciones te aventaste con lo que te pagó TV Azteca por hablar de la academia, y yo, ¿what? O sea, resulta que me fui de vacaciones. ¿Cómo? Pues si la academia no, Alberto Cirana seguramente te iba a pagar, o sea. Me iba a pagar unas patadas del país, fuera del país, unas patadas en el trasero, pues si Cirana no me quiere, Cirana bebé no me quiere, ¿no? Pues, pues quedó demostrado con los tweets que mandó. Entonces me dio mucha risa, y le dije, no puede ser, le puse, no puede ser, no puede ser que me pongan algo así, o sea, de verdad, hay, hay, hay de mensajes a mensajes, y ese mensaje fue, verdaderamente, este, de risa loca. Pero entonces, el último programa fue que hablamos de la academia, porque había pasado la final, ¿no? El día anterior, el domingo, se había, había finalizado la academia, y el día que nosotros cerrábamos la primera temporada, pues comentamos sobre la final, ¿no? Que fue muy polémica, porque ganó Dalú, y mucha gente no esperaba que ganara Dalú, esperaba que ganara Angie, ella misma esperaba que ganara Angie, su misma familia, esperaba que ganara Angie, y no ganó Angie, y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, este, pues, la mamá de Angie, da estas declaraciones. viene con la defensa baja, viene con anemia, con una bronquitis, que es peligroso, porque, dice ella que, que tenía bastante tiempo de estar con esa bronquitis, que se le quitaba y le regresaba, le volvía, y que allá no hacían nada por ella, solo le daban unas pastillitas, me la mandaron sin dinero, me la mandaron enferma, me la mandaron con la mano, hasta llena de, todavía las uñas, y el dedo con sangre, inflamada la mano, roja, caliente, y la niña venía, todita desmejorada. Bueno, eso fue lo que dijo, a la mamá de Angie, y bueno, la verdad es que sí fue sorprendente, porque, porque una vez más, hay un problema con el resultado, ¿no? Hay esta pelea, esta disputa, entre la participante, sus familias, pero Azteca, pero, o sea, sí, sí se prestó a muchos comentarios, yo lo dije aquí, que a mí me sorprendió el resultado, no me molestó el resultado, me sorprendió el resultado, que es muy distinto, y entonces, Angie ha tenido shows, en Honduras, o sea, de esos shows pequeños, que se hacen en centros comerciales, increíble, la recibieron como una heroína, este, ya ves que le pusieron la reina de Honduras, y fue así un recibimiento espectacular, le fue súper, súper bien en su reconocimiento, y estas declaraciones de la señora, pues, vaya, hay que entender, que primero que nada, y es lo que yo siempre les he querido decir, desde el principio de esta generación, es que de alguna forma, pues, la academia se ha visto, o se ha puesto en un altar, como un proyecto que le cambia la vida a la gente, para bien y para mal, pero que también hace mucho daño, psicológicamente hace mucho daño, porque les gusta hacer el show, les gusta hacer circo, juegan con las emociones de las personas, y en momentos, han tenido resultados, como el que vimos en la final, donde la ganadora, es alguien que no esperábamos, que no, que no venía perfilándose, como la, como la triunfadora, este chico, William Valdés, que, que sacó un video, que él es uno de los conductores de, del, del reality, creo que del, de internet, y él sacó un video diciendo que no, que no era mentira, o sea, él asegura, él hacía, asegura que, que no hubo fraude, y que por supuesto, que todo bien, y que, y que ganó quien tenía que ganar, y quien el público decidió, quien tenía que ganar, yo digo, pues, que esperábamos, trabaja dentro de Azteca, trabaja dentro de la academia, yo no esperaría otro comentario, ¿no? o sea, sería rarísimo, escuchar otro comentario, por parte de William Valdés, pero entonces, si me parece, que el comentario de, de, de la mamá de, de Angie, pues es un comentario, hasta cierto punto, fuera de lugar, ¿no? Porque siento que le está haciendo daño a su hija, porque la está enfrentando a TV Azteca, ya, habla también de que la, la cuenta de Instagram, que le hicieron los de Azteca, que fue ganando seguidores, pues no se la dieron, y ya no tiene acceso a su cuenta de Instagram, y entonces, empezó, empezaron cosas así a, a salir, y, y si me parece, que una vez más, la familia, se involucra en algo, en lo que no debería de involucrarse, porque no estamos hablando de una menor de edad, estamos hablando de una chica de 19 años, pero que además, siempre ha venido con la bandera de, 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 que le ha pasado cosas, que ha sido víctima, y creo que es momento de quitarse esa, esa etiqueta, así que, esto fue lo que, lo que pasó con, con la mamá de Angie, no sé qué dice el público, Jesús, ¿qué dice el público? Avisaba, la dice, hola, hola, a mí, ¿cómo estás? Alberto Espinosa, dice, ni que fuera, pare de sufrir, la academia, aunque fue, fue un gran trampolín, para los participantes, desde la primera academia, en el 2002, la mamá no dijo, gracias por todo, lo que me regalaron, en mi casa, dice, Iskenia Rangel, Leslie Esquivel, dice, hola chicos, ya di mi like, y no ve muchos, y no ve muchos likes, o sea, faranduleros, queremos likes, por favor, por favor, por favor, estamos de regreso, oigan, recibanos con, con, con fanfarrias, porque nosotros los recibimos a ustedes con fanfarrias, recuerden que somos una comunidad, dice Berito Geloreto, hola, en Azteca son chinga, queditos, y más con los de la academia, o sea, dándole la razón a la mamá de Angie, lo más importante para la señora, fue el dinero que no la mandaron con, que no la mandaron con dinero, dice Carlos López, o sea, lo más importante es que no la mandaron con dinero, el director de la academia, Héctor Martínez, dio unas declaraciones diciendo, que la academia no era una caja registradora, o sea, que no la tenían que regresar con dinero, según recuerdo, ganó un duelo, y eran 50 mil pesos, 50 mil pesos, pero fíjate, esta Dalu, la ganadora, dijo que el premio del primer lugar, se lo van a dar en ocho meses, o sea, por ahí de diciembre, bueno, entonces, pues por ahí puede venir la cosa, no, el segundo lugar, no sé cuánto se ganaba, creo que, no me acuerdo la verdad, 100 mil, 100 mil, pues también se lo van a dar en ocho meses, 100 mil más 50, por los duelos, 150, exacto, no, o sea, va a tener 150 mil pesos, pero por ahí de diciembre, no, dice la Angie, ya posa con ropa de marca, dice Eduardo Fernando, eh, ya quiero escuchar la respuesta, la señora liosa de las albricias, dice la Café, ya vamos Alex, dice César Madera, que musicales viste, viste en Broadway, dice Sara del Zeny, ok, vimos Moulin Rouge, vimos Moulin Rouge, yo, la verdad es que, fue lo más, impresionante que vi en teatro, o sea, de hecho fue así, yo me quedé sin palabras, me parece, te quedaste perplejo, es que el talento de la gente, o sea, el talento, sale Karen Olivo, los puertorriqueños, si mal no recuerdo, es puertorriqueña, corríjanme, perdón si estoy equivocado, es una estrellota del Broadway, está impresionante, la protagonista que es latina, que está impresionante en Moulin Rouge, es de verdad, increíble, increíble, vimos también el fantasma de la ópera, un clásico del teatro, a nivel internacional, y de Broadway, el teatro es impresionante, me quedé también, este, mudo, y, con el del fantasma, si, y vimos la era del rock, la era del rock, que en México, tú te acuerdas que la hizo, Badir Derbez, Pato Borghetti, Ernesto D'Alessio, y todos parecían caricaturas de los personajes, la obra fue un fracaso, la obra fue un horror, horrible, asquerosa, y entonces allá, está montada muy digna, es off-Broadway, es decir, no está con esta producción tan perfecta, tan costosa, que tienen los musicales como Mulan, o como el fantasma, o como Aladdin, o como Wicked, es off-Broadway, pero a mí, a mí no me quedó de ver nada, siendo off-Broadway, y es más barata, no también, el boleto es mucho más barato, este, pero está muy bien el teatro, me gustó la atención, la verdad es que las tres obras que, que vimos, creo que fueron espectaculares, no sé tú qué opinas, pero yo digo que, wow, totalmente de acuerdo, y si tengo que elegir a una, pues definitivamente, Mulan Roje, mira dice, Ozzy Zoom TV, aquí la hicieron como parodia, tienes toda la razón, de la era del rock, parecían Barbies, no los que, el estrella de rock, muy muy ridículos, la verdad, y bueno, ya vamos ahorita, con lo de Kaffi, que quieren que le conteste, que me han estado escribiendo, desde la semana pasada, ahorita le vamos a responder, todo lo que se le tiene que responder, porque luego aparte, se puso bien intenso, en el Twitter, y decía, responde ya, en este momento, y tú allá en la, viendo a Mulan Rouge, y yo así, de que le pasa, en la estatua de la libertad, sí, papacito, ahorita te contesto, pues como, oigan, vamos con Pepillo Origel, porque primero, con este video, que se volvió viral, ahí está, lo que pasó con, con Juan José Origel, este video se volvió viral, casi le da un infarto, a mi Pepillo, sí, 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 la verdad es que estuvo feo, pero además, hubo muchas burlas, yo les tengo que decir una cosa, a mí no me parece que sea un tema para burlarse, o sea, creo que es un tema muy delicado, uno hay que considerar, que las cosas suceden, cuando menos piensas, y no tienes un manual, de cómo reaccionar, si él, soltó el llanto, si él estaba impactado, si él estaba preocupado, por sus mascotas, pues tiene todo el derecho, si él les dice niños, o sea, sus mascotas, también tiene todo el derecho, o sea, creo que la gente, de repente, pierde esa sensibilidad, no, porque al final del día, el señor estaba paseando, como cualquier persona, con todo el derecho del mundo, y se supone que tenemos que estar tranquilos, y se supone que tenemos que tener seguridad, y de repente, cuando él está caminando, hay todo esto que él estaba contando, entonces, en lo personal, no me burlaría, de una situación así, porque me parece que él estaba en riesgo, efectivamente estaba en riesgo, pudo haber sido una bala perdida, y pudo ni siquiera estar haciendo ese video, pudo estar tirado en el suelo, si me entiendes, o sea, creo que el señor, tiene toda la razón, en lo que vivió, y que un momento tan complicado, y que poca sensibilidad, y que poca madre también, por parte de muchos seguidores, y por muchos tuiteros, y facebookeros, que se burlaron de la situación, si estuvo triste, estuvo triste que esto esté pasando en el país, y en muchas partes, y dice Carol Castillo, Pepillo, porque sales, si sabes los peligros de la noche, no pues es que no, no es, es que nunca te esperas una balacera, de ese calibre, calibre, ahí a tres metros, de donde estás, Pepillo es un ridículo, al decirle a mis niños, a sus mascotas, dice José Rigoberto, ay José Rigoberto, no pues no sabes, cómo le hablamos a Tomás aquí, eres un ridículo Alex, para él son sus niños, cada quien dice Isquén y Arranquil, exacto, oye si no tuvo hijos, son sus niños, son sus mascotas, son sus coprices, pobre Juan José, ninguna persona debe pasar estas cosas, dice Yamile Jiménez, José Roberto, para muchas personas, las mascotas son como hijos, dice, ya grabé, claro, son perrijos, o son can hijos, ah sí, sí, ese término es muy usado ahorita, el perrijo, ahora es el canijo, pues son bien canijos aparte, pero pues así los queremos, es que también hay mucha gente insensible, oye Leti Calderón, que salió diciendo que va a atropellar gatos, que tan loca, eso dijo, eso dijo, que si se le atraviesan en el periférico, ella los atropella, Dios, eso dijo, no sabe para qué es el freno, pues no sé qué le pasa, Leti Calderón, qué pasó, te nos volviste loca, o qué, o sea, ahora como metieron al ex marido a la cárcel, yo creo que ya se volvió loca, qué es eso, qué son esas declaraciones, no, no, así está muy mal, está muy mal, muy mal, ya di mi like, dice García Córdoba, un mensaje para los hondureños, que ya superen y dejen en paz, a Dalú, porque la están atacando mucho, también hicieron lo mismo con Jolete, no sé cómo se escribe, dice Berito Geloreto, pero los contratos, Joletita, pero los contratos que les hacen, es para que nunca más salgan en la televisión, hoy, Dios mío, si los amarran muchos años, sí, y firmas porque firmas, o sea, tienes que estar encontrando en la academia, para que firmes, quieres estar en la academia, le firmas, papá, tampoco no, dice Benjamín Hasso, aún tienen duda de que Azteca, se las ingenió para que ganara Dalú, Claudia Ponce, dice ella siempre haciéndose la víctima, que alguien les diga que la academia, ya se acabó, mira dice, Jad Grave, dijo que siempre le ha tenido pavor a los gatos, dice Léthi Calderón, pero ese no es pretexto, para andar atropellando gatos, no, pues no, yo le tengo pavor a los tigres, y no voy a donde están los tigres, y a los tigres del norte, yo quería ir al concierto en el auditorio, pero ya estaba sold out, de veras te gustan los tigres del norte, yo no me perdería, nunca había un concierto de los tigres del norte, ni de Bronco, ni de ninguno de estos, pero de los tigres, de mil amores, ahí estaría yo, voy a vivir la experiencia, de los tigres del norte, cuántos años tienen de carrera, 30 y 40 y no sé, todos, son una institución, sí, no te lo discuto, por supuesto, bueno, y hoy salió la información, hoy se publica a través de la revista TV y Novelas, que Pepillo Orgel, le ha ganado la demanda a Flor Rubio, según la revista TV y Novelas, ha salido absuelto de este tema, recordemos que hace un tiempo, alguien grabó a Pepillo en una fiesta en Acapulco, hablando mal de la reputación de Flor, poniendo en duda la integridad, la reputación, etcétera, Flor, pues fue señalada, atacada, la verdad es que sí, fue un daño moral, desde mi punto de vista, sí, sí dañó la moral de Flor Rubio, no fue una declaración como tal, era en una fiesta, él no sabía que estaba siendo grabado, eso también, pues a todos nos queda muy claro, pero al final de cuentas, pues caballero no era, caballeroso no fue, y también muy hipócrita, porque yo lo he dicho, él semanas atrás había estado en el foro con Flor, y habían recordado viejos tiempos en la oreja, se había portado súper lindo, y de repente pum, da puñaladas por la espalda sin que Flor lo sepa, ahora según lo que dice la Suprema Corte de Justicia, ha fallado a favor de Pepillo, y Pepillo es quien sale absuelto de este tema, y Flor pues habrá perdido la demanda, esta es la información que circula en TV Novelas, es lo que dijo Pepillo en el programa hoy en la mañana, y también quiere demandar a TV Notas, Pepillo, después de esto, quiere demandarlos por nueve millones de pesos, por la, por la haber sacado, por haber sacado el video, el video, claro, entonces ahí está, ahí está Flor Rubio, Pepillo Origel, un tema que llevaba mucho tiempo, mucho, mucho ya, en los medios de comunicación, parece ser pues que se ha resuelto, a favor, de el conductor, de Unicable, ahí está, mira dice Alberto Espinosa Plata, Leticia me decepcionaste, eres antigatos, y tu comentario por poco me manda al hospital, pues sí, muy bien, Carol Castillo dice, mi hija quiere ir a la academia, perdón, Carol Castillo, mi hija quiere ir a la academia, ¿qué me recomiendas Alex? ¿La mando? No, ¿no? No, ¿por qué? Porque creo que no le va a dar, lo que necesita, o sea, creo que la academia no te da, lo que necesitas para, en este momento no es lo ideal, estar en un reality show, no es lo ideal, entonces sería que, ¿qué le recomendarías? Que se prepare musicalmente, o sea, que si es como cantante, que se prepare, que se vaya a las mejores escuelas, que haga canales de YouTube, otras plataformas, que agarre otro camino diferente, el de la academia, sí, por supuesto, eso es lo que yo le recomendaría, quitamos a Flor, ¿no? y a Pepillo, y bueno, dice, espérate, dice, este comentario lo tengo que leer, porque lo tengo que leer, dice Itana Estrada, yo le tengo pavor a las zorras, y ahí las dejo, y ahí las dejo, que anden cada quien, está bueno, está bueno, es cierto, si tienes razón, oigan, vamos con esta cuestión, del cielo y el infierno, resulta que, bueno, para los que no sepan, yo llevo algunos meses, desde octubre, trabajando en un programa de televisión, en un canal que se llama, telenovelas, un canal muy importante, de televisión restringida, el programa se llama, el cielo y el infierno, todos los sábados, analizamos, junto con, una serie de periodistas, y, doña Carmelita Salinas, que además es una adorada, analizamos las telenovelas, ¿no? Este programa, como les digo, inició en octubre, y entonces, en los últimos días, ha habido rumores, sobre todo, pues a raíz de que, Alex Caffey, dijo, en su programa, de internet, dijo que, el programa, iba a salir del aire, que el programa, tenía poca audiencia, y que se iba del aire, bueno, vamos a, vamos a explicar las cosas, así que desde, desde la gallina, resulta que yo estoy, les voy a contar, yo estoy en, en Nueva York, ¿no? ahí fue donde pasé mis vacaciones, y entonces, estoy yo bien a gusto, en la noche, ya yo con los pies, ya saben, hinchados, por tanto caminar, y estoy así, y de repente, empiezan a dejar, algunos mensajes, porque no me desconecté, del todo, workaholic, no se desconecta, del todo, sigo checando, las redes sociales, y veo que me empiezan, a llegar mensajitos, y uno de ellos, era mucho más claro, y me decía, este, Caffey, habló mal de ti, en su programa, que tiene, y dijo cosas, del programa, el cielo y el infierno, que se acaba, pero también, este, dijo que eras un, un arroba notas, y una inventada, no, porque me hablaba, en femenino, no, yo supongo, que cuando él decide, ya hablarme en femenino, porque antes me hablaba, en masculino, supongo, que para él, hablar en femenino, es para denostar, no, oye, sí, pues, sí, sí, a lo mejor, él cree, él cree que las mujeres, son menos, porque la mujer es inferior, y entonces, te ataca, comparándote, o diciéndote, en términos, femeninos, sino que yo nunca le había hablado, a él en femenino, ni él me había hablado, en femenino, oye, pero qué pasó, yo tengo la duda, en qué momento, a ver, en lo que me quedé, es que ahí vamos, ahí vamos, ok, aguántame, entonces me dice, me mandan este mensajito, en el, en, en, está, estando yo allá, y entonces yo digo, con qué está pasando, no, yo hasta dije, se están confundiendo, se están confundiendo, porque siempre hablaba mal, de Jorge Carvajal, porque ellos habían sido amigos, y Jorge en algún momento, destapa, la traición que le hizo, entonces yo decía, bueno, pues, no sé qué está pasando, y entonces ya, escucho la parte que me dicen, y veo que sí, efectivamente, si eras tú, hablaba de mí, porque hablaba de mí, pero también se dijo inventada, me dijo inventada, inventada, roban notas, que los youtubers, ya vamos de salida, que ya no vamos a funcionar, que no sé qué, y yo estaba, y qué pretende ser, qué pretende ser, pues youtuber, está en youtube, sí, pues sí, pero él dice que los youtubers, ya no, que no, que no, entonces fue así como, yo sí me quedé muy sorprendido, sorprendido y no, te voy a explicar por qué, hace como dos años, por eso tengo que explicar todo, ahí les voy a explicar todo, para que sepan, hace como dos años, ah, porque además hay una cosa, aquí se les dice, la neta, la neta, la neta, las cosas tal cual pasaron, sin mentiras, como son, hace como dos años, él me reclamó, vía twitter, de que yo había publicado una nota, y no le había dado su crédito, yo le dije, tienes razón, se nos escapó poner el crédito, porque a veces lo poníamos en cintillo, o lo decía yo de propiedad, y entonces, él estaba muy histérico, en ese momento, como que no se había tomado el tafil, entonces estaba muy histérico, ya sabes, yo decía, bueno, para que exista un pleito, tiene que haber dos personas, irracionales, y bastante estúpidas, y pues aquí nomás hay uno, entonces yo dije, yo nomás lo leo, yo no voy a hablar, y ya como yo le contestaba, así como que tranquilón, como que bajó la acuencia, y entonces ya me dijo, no, se tomó el tafil, sí, a lo mejor se tomó el tafil, entonces ya, se me dio cuenta, que cambió, o sea, me empezó a hablar, pero ya en un buen tono, ya me decía, tocayo, me decía, súper bien, cómo estás, la la la, muy atento, muy atento, y yo decía, bueno pues, ok, y empezó una relación, eh, profesional, bastante cordial, él, era el siempre, el que me escribía, siempre, o sea, siempre fue él el que me escribía, y me mandaba mensajitos, luego me pidió mi whatsapp, se lo di, entonces me hablaba también por llamadas, y él me empezó a, a, a buscar, y a buscar, y en algún momento me decían, hay que vernos en persona, para platicar, y tomarnos un café, y, y ya ven que yo voy mucho a la Ciudad de México, pero hubo un momento en el que, amigos, amigos, amigos míos, me decían, no, no lo hagas, con cuidado, si con cuidado, si con cuidado, tienen mala fama, de traidor, de, de ser, pues lo que decía Ana Paula, culero, no, si, si, es la verdad, entonces dije, pues, tienen razón, o sea, yo a mí me gusta escuchar a mis amigos, necesitos, entonces, nunca lo conocí, nunca lo he visto en vivo, todo, todo el contacto era por WhatsApp, por el Twitter, y así, ¿no? Todo, todo así, todo virtual, y, todo bien, todo bien, porque además, creo que en este espacio siempre se le dio el crédito como tenía que ser, ¿no? Pero ocurrió algo, y ahí es a donde voy, ocurrió que en octubre, pues yo inicio este programa con Televisa, donde hay muchos periodistas, está Matilde Obregón, está el maestro Goudini, hay mucha gente, y no está Alex ahí, y entonces, después yo me entero, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, yo me enteré después, de que él sí fue invitado al programa, a él sí lo invitaron, como José, él iba a estar en el cielo infierno, exacto, a él le habla la productora, este, la productora del programa, la coproductora, y fíjate, a nosotros nos hablaron, desde septiembre, ¿no? A mí me hablaron, literal, un ejecutivo me habló, bajando de la junta, donde decidieron que iban a hacer el programa piloto, esa es la verdad, y lo digo con mucho orgullo, porque quiere decir que sí, siempre pensaron en mí, para el cielo y el infierno, esa es la realidad, y entonces me dijeron, ¿te gusta la idea? Sí, te va a hablar la productora, para ponerse de acuerdo, para el, para el, ¿cómo se llama? Para el piloto, y entonces teníamos, en ese momento teníamos a la coproductora, y teníamos a nuestro productor Samudio, que ustedes ya lo han escuchado aquí, y que, y que es la cabeza del equipo, ¿no? Y entonces en ese momento, Patty, que era la coproductora, se comunica con Alex, y estamos hablando de que estaba el puente, del 16 de septiembre, que es día feriado en México, y entonces lo, lo buscan, y él, ¿sabes qué contestó? No, que aquí el chingado, se le había ocurrido grabar un piloto, cuando era un puente, que él estaba de viaje, que era una pendejada, ah caray, así dijo, pues imagínense nada más, qué pasó cuando respondió así, pues que se fue, directito a la chingada, es literal, lo mandaron allá, muy lejos, muy lejos, porque pues no, gente irrespetuosa, gente majadera, gente así, pues no se puede trabajar, no se puede, ¿no? ¿Sí o no? No, no se puede, de plano, entonces ya nos llamaron a los demás, hicimos el piloto, y luego fuimos al aire, ¿no? Afortunadamente con mucho éxito, con algunos programas, que nos fue súper, súper bien en esta primera temporada, y luego ahora él dice, que el programa va a terminar, que porque tiene bajo rating, pero curiosamente, pasa algo, salimos al aire, y él empieza a aventar columnas, y columnas, atacando el programa, o sea, él cada columna, que escribiera, el cielo y el infierno, va a salir del aire, ahora van a correr a todos, ahora van a cambiar de productor, y nada pasó, porque él decía, que iba a entrar Alexis Núñez, y no pasó, mi productor, siguió siendo, Alfredo Zamudio, siempre, Alexis Núñez, ni siquiera lo conozco, y de dónde sacaba eso, tiene algún infiltrado, o qué, mal infiltrado, y yo sé quién es su infiltrado, mal infiltrado, porque decía por las cosas, yo sé quién es su infiltrado, y es todo un caso también, pero ese es otro tema, ahorita vamos a ver, vamos a partes, en cada columna, nos atacaba, atacaba, que si la ropa del maestro Goudini, que si, o sea, era de verdad impresionante, la obsesión que tenía, en contra del programa, y también la obsesión que tenía, por pertenecer al programa, porque te voy a contar una cosa, que nadie sabe, que yo había decidido nunca decirlo, por respeto, pero pues dije, yo creo que pues, es momento que lo diga, pues durante muchos días, Alex estuvo, hablí y hablé al productor, mudió, le marcaba, y le marcaba, y lo buscaba por Televisa, y lo buscaba por el celular, y ahí están las llamadas perdidas, y tú sabes Alex, que no estoy diciendo, ninguna mentira, no, y aparte tenemos el teléfono del productor, le hablamos en tres segundos, no hay, no hay mentiras aquí, aquí todo es verdad, entonces Alex, quería pertenecer al cielo, y al infierno, o sea que estaba ardido, en pocas palabras, estaba ardido el personaje, exacto, se ardió, se ardió, de que murió el quemado, de ardido, pero fíjate, en la semana pasada, él en su programa, dijo que, que yo era, pues una revista, que los youtubers, no funcionábamos, que, ah, que yo no sabía, de lo que hablaba, porque, porque hablaba de telenovelas, pero que yo ni había nacido, ni las había visto, o sea que era un ignorante, vive en los ochentas, este tipo, o sea, actualízate, ya hay Blim, ya hay Netflix, ya hay, oye, pero hablábamos, de la robera mar, y 2011, todas las plataformas, que están, que del mismo canal de telenovelas, o sea, están las telenovelas del pasado, ahí están, las puede ver quien quiera, ¿no? Sí, y con argumentos muy, actualízate muchacho, argumentos muy básicos, argumentos, pero, y ahí fue donde yo me sorprendí, ¿y por qué me sorprendí? Porque vamos a recordar noviembre, del 2019, recordémoslo. No, hombre, por favor, para mí es un honor estar en tu usado programa de YouTube, y ya sabes que tú y yo le trabajamos, y no estamos chingando gente, ni inventamos para monetizar, como esos muertos de hambre, que dicen que Juan Gabriel está vivo, no somos de esos muertos de hambre. Te agradezco, Tocayo, tu, pues sobre todo tu profesionalismo, y estoy a tus órdenes siempre. Oye, Tocayo. Si me lo permites, si me lo permites, ahora sí que, como dicen, no se debe de hacer, pero voy a dar machetazo a caballo de espadas, y yo sé que tienes un gran público, y eres uno de los youtuberos más importantes, pues invitar a la gente a que, sintonice mi programa, los... Bueno, ahí está, ustedes lo acaban de escuchar, ¿qué pasó? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento dejo de ser lo que acaba él de decir, y todo lo que luego piensa de que soy un robanotas, ¿no? A ver, para empezar, la nota que dijo él, la semana pasada respecto al cielo y el infierno, pongamos este tweet que yo puse el 25 de febrero, el 25 de febrero, yo subo a mis redes sociales este tweet, diciéndoles, este sábado tres veces sanan el cielo y el infierno por telenovelas, 9 pm, pronto final de temporada, pronto final de temporada, ahí lo dice, ¿quién es el robanotas? ¿Quién es? ¿Quién se robó la nota? ¿No? Para empezar. Segundo, también dijo que Verónica Gallardo y otras periodistas ya no aparecían en el programa, que las habían corrido, especialmente a Verónica Gallardo, vamos con el siguiente tweet que escribió Verónica Gallardo, donde Verónica Gallardo, pues también, este, escribe lo siguiente, ella escribe que está grabando programa, porque ella grabó el programa de tres mujeres, que está por transmitirse el cielo y el infierno, y ahí la vemos grabando apenas hace algunos días, o sea, es una mentira, lo que él dijo es una verdadera mentira, pero miren, ¿cómo decir esto? Creo, y esto, este mensaje va para ti Alex, creo que hay, se pueden aguantar muchas cosas en este medio, pero que la gente sea malagradecida como tú, no, te voy a decir por qué, porque tú en septiembre pasado me hablaste en mi celular, para pedirme que sacara una noticia, de que el diario Basta, no te había pagado durante 12 meses, no sé cuántos meses, llevaban muchos meses sin pagarte a ti, a Raquel Vigorra y a Daniel Bisoño, y tú me hablaste y me dijiste, Tocayo, ayúdame, esas fueron tus palabras, Tocayo, ayúdame con tu canal, a sacar la noticia, de que no me han pagado, porque necesito que me paguen, y entonces yo te dije, no te preocupes, por mi parte, tendrás todo el apoyo, para que eso se vuelva una nota mediática, y entonces salgo, hago un en vivo, cuando ya no teníamos esa estructura, hago un en vivo, digo la noticia, se vuelve viral, se publica en Radio Fórmula, se publica en muchos lugares, y qué crees que pasó Jesús, que le pagaron, gracias a esta comunidad, a esta comunidad, que hoy hace menos, y que dice que nos robamos las notas, pues a esta comunidad, le debe, que se le pagó, un sueldo de meses, repito, no estoy tan sorprendido, porque él traicionó a Maxine, porque traicionó a Chucho Gallegos, porque ha traicionado, a todo aquel, que se atraviesa en su camino, al mismo Jorge Carvajal, no, historia que él contó, ahora, yo no te robo notas, porque robar notas, sería que yo llegue aquí, y diga, qué creen, les traigo una exclusiva, que nadie ha dicho, que nadie ha publicado, y entonces voy y doy la nota, y era tuya, no, nunca lo hago, nunca menciono la palabra exclusiva, en realidad, no, porque somos un noticiero, que retoma información, luego, el día de, el día que pasó esto, de que él comenta eso, y que yo les digo, que mi respuesta, este lunes, no, en el programa, él me manda mensajes, en el twitter, y en el whatsapp, y me pone, te ardiste, desde que te reclamé, que no me diste crédito, en una nota, no, no me ardí, te lo juro que no, lo que pasó, es que me lo pediste, de tan mala forma, tan pelado, tan grosero, que me caíste muy mal, y eso fue lo que pasó, o sea, a mí no me vas a tratar, como cucaracha, como tratas a tu co-conductora, y a las mujeres, que han trabajado contigo, a mí me vas a respetar, sea hombre o mujer, o como me quieras mencionar, me vas a respetar, y ahí fue donde, no me gustó, no me gustó la forma, en que me habló, no me gustó, y se lo dije, y entonces, no es que me ardí, es que viene de esto, luego, te acuerdas, que le deseo la muerte, a Gabo Cuevas, si claro, y eso yo dije, que no estaba padre, no, o sea, no estaba padre, pues no, como, o sea, y entonces, también eso le molestó, no, también dije, que no era una perita en dulce, para ponerse como víctima, con el tema de Flor Rubio, porque está obsesionado, con Flor Rubio, y atacarla, eso tampoco le gustó, entonces miren, yo les estoy poniendo, todo esto en el contexto, porque es muy importante, entenderlo, porque, aparte, yo estoy respondiendo, no por él, que quede muy claro, yo respondo, por todos los que me escriben, diciéndome, pues qué pasó, o sea, si tú hablabas también de él, porque de la noche a la mañana, hay esta vuelta de tuerca, por parte de él, no, y, pues importante mencionar, y decirte Alex, que yo no me robo tus notas, y que eso es un importante aclararlo, porque además, hay una cosa, él me pasó mucha información, eso sí me consta, ajá, él me pasó mucha información, que él no tenía la valentía, de decirlo, o sea, él durante meses, me estuvo pasando info, del programa hoy, pues para que lo sepa, Magda Rodríguez, hay mucha información, de la que yo he dado, que no es robársela, porque él me la contaba, para que lo dijera, y tengo los mensajes de WhatsApp, y tengo los mensajes de Twitter, y yo lo único, que voy a cerrar, y es muy importante, Alex, te tengo bloqueado, de mi teléfono, y te tengo bloqueado, del WhatsApp, y así vas a estar siempre, y te voy a bloquear, de este programa, es decir, yo no pienso, volver a hablar de ti, si tú sigues hablando de mí, te obsesionas, como te has obsesionado, con los demás compañeros, ese es un problema psicológico, que tú tienes que resolver, no yo, yo no voy a seguirte, dando réplicas, la única, y la primera vez, que yo voy a responderte, pero lo más importante, y el mensaje que yo quería, con el que voy a cerrar, y creo que es muy importante mencionarlo, es, no seamos malas personas, no traicionemos, no hagamos cosas, que no deben de suceder, ni en este medio, ni en ningún otro, de verdad, y, este mensaje es para Andrea Legarreta, Andrea, con todo el cariño del mundo, te voy a decir una cosa, recientemente Alex se disculpó, públicamente se disculpó, por no haberse despedido, eso yo lo escuché, que dijo, me voy a disculpar, porque no me despedí, de lo que, de lo que, cuando iba a salir del programa, te acuerdas, que cerraron temporada, y él se fue, y él dijo, yo tengo que disculparme, porque no, me despedí, Andrea como que limó, este, las perezas, y como que todo ya fluyó, y le mandó un regalo, hasta de Navidad, yo solo te voy a decir Andrea, y ojalá y la puedan taggear, y le puedan mandar este mensaje, no le abras la puerta, a alguien como Alex, yo tengo mensajes, donde él, habla, de tus hijas, créeme, que no, le volverías a regalar, ni una palabra, de tu vida, así de simple, es momento de irnos, es momento de despedirnos, faranduleros, que gusto estar con ustedes de nuevo, que gusto volverlos, a ver los nombres, que aquí me parecen, son tan familiares, tan agradables a la vista, que con eso nos vamos, con la amistad, y la fraternidad, de los faranduleros, fieles, que no les gustan, las personas hipócritas, no, que dicen mentiras, exacto, y que son rastreros, como le pusieron ahí, mira, es muy importante, yo, abordo este tema, porque creo que nos podemos topar, en todos nuestros lugares, en todos nuestros trabajos, con personas tóxicas, con personas malas, con personas mentalmente mal, me pasó muchachos, y se los tenía que compartir, lo tenía que decir, no es por rivalidades profesionales, porque cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su público, lo que yo sí tenía que hacer, era aclarar todo el punto, y sobre todo, decirle a ciertas personas, tengan cuidado, porque Cafis, hay muchos, hipócritas y malagradecidos, hay muchos, cuidado con ellos, y ese tema, para mí hoy está cerrado, espero que para él también, porque si no, te tendré que publicar, lo que él dijo, sobre Andrea, y sus hijas, y a lo mejor aún más, lo que dices de Verónica Castro, nos vemos mañana, nos vemos mañana, Gracias por ver el video. 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 Gracias.